Pues sigo conociendo unas cositas divinas. Ustedes no saben lo que yo siento con este programa, María Alejandra y Juan, porque de verdad que las mascotas son maravillosas, las mascotas dan amor sin esperar nada a cambio, pero ¿y usted qué está haciendo por su mascota? ¿Usted qué está haciendo por su planeta? Pues ustedes vienen con esa invitación especial que tenemos el día de hoy, es quemar pólvora es maldad. María Alejandra, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, la idea es poder generar como conciencia en las personas. Nosotros lo vivimos mucho, mugre tiene problemas, por ejemplo, cardíacos, y Lucy está en un proceso de quimioterapia, entonces son muy sensibles al tema de la pólvora, sus reacciones son de mucho miedo, de mucho temblor, entonces es como ese llamado que queremos hacer a las personas que por un momento de diversión podemos acabar con la vida de un ser. María, yo quiero que hablemos de la raza de mugre y de Lucy, porque realmente es una raza que demanda mucho trabajo, es una raza que tiene tendencia a muchas enfermedades, quiero saludar a Juan y a Nati, que también tienen dos gordos, Lupe en estos momentos tiene un problema en un oído, le dio titis y ya estamos como con el dictamen de que es cáncer, entonces ha sido un proceso muy difícil, Lupe la gorda es como loca porque se da muchos golpes por el dolor que siente, entonces yo quiero crear esa conciencia para todos los televidentes, que cada raza que escojamos tiene unos cuidados especiales, necesita tiempo, necesita que les pongamos cuidado, y quiero que nos cuenten sobre esta raza a ustedes. Bueno, lastimosamente es una raza que es muy explotada por criaderos clandestinos, y los cachorros son hermosos, la gente se enamora de estos cachorros, pero sin pensar un poco más allá de la responsabilidad que deben tener con un animalito de estos, tener un perro, un gato, no es solo por lo lindo, es una responsabilidad muy grande, esta raza tiene muchos cuidados porque por los mismos cruces genéticos, ellos vienen con muchos problemas, displasias de cadera, luxación de rótula, el corazón un poquito más grande, entonces son propensos a muchas enfermedades, y esto que significa, esto significa también muchos gastos grandes, entonces es una responsabilidad que nosotros debemos tener, que si deciden comprar, a modo personal estoy pues en contra, porque hay una explotación muy grande de estas hembras, sobre todo por la capacidad que no tienen de parir, entonces sufren mucho, que al momento de comprar, si lo van a hacer o de adoptar, sepan de dónde viene la procedencia, quién es la mamá, quién es el papá, y de verdad conocer la raza antes de comprarla, adquirirla, porque son animalitos que tienen un carácter muy fuerte, entonces cuando hay niños en el hogar, cuando hay personas adultas, se deben tener pues como una educación, y conciencia sobre cómo es la raza. María Alejandra, esta pregunta va a ser para Juan, Juan, ¿en qué momento deciden ustedes de convertirse también en activistas, en querer crear esa conciencia, querer contagiar lo bueno, porque a veces nos dejamos contagiar muy fácil por lo malo, pero querer que otras personas quieran un mundo mejor, porque eso es lo que ustedes están haciendo con quemar pólvora es maldad, querer un mundo mejor para todos los que vivimos en este mundo, porque es que no solo somos los humanos. Sí, es verdad, a modo personal, pues voy a hablar, a mí me encantaba la pólvora, no lo voy a negar, pero es más desconocimiento, es más de uno no saber, qué va más allá de, que trae un volador, de como una papeleta, digamos, uno se vuelve consciente de esto, del daño que se hace, del problema con los animalitos, que hasta pueden perder la vida, y uno va más allá, entonces, digamos que el tema es de concientizar, porque muchas veces es eso, falta de conocimiento, falta de saber la problemática que hay detrás de una pólvora, entonces, la invitación es esa, a no más pólvora por ellos y por las mismas personas. Ustedes en estos momentos están manejando un hashtag, para las personas que se quieren unir a la campaña, que quieren ser parte de ese club, que ya no es decir, pues no quemé pólvora, porque ya lo hemos dicho mucho, sino tener esa conversación en quienes sufrimos. por la pólvora, quienes quieren unir, ¿cómo le pueden hacer? Pues sí, estamos manejando este hashtag, que es quemarpólvora, que es maldad, es un movimiento que estamos empezando, y no se trata de una moda, de fin de año, sino es ir más allá, es luchar, digamos, durante todo el año, para sacarlo adelante, entonces, estamos empezando, pues como en este movimiento, en este momento, estamos iniciando, y la idea es darle puesto del año. Chicos, gracias, gracias por esa labor bonita, gracias de corazón, de parte de Telemedellín, por ser la voz, la voz de muchas personas, que de verdad, a veces nos quedamos en el hogar, diciendo, pues hay que respetarle el gusto a otro, pero realmente, ¿quién está haciendo el mal? Ellos son nosotros, entonces, quiero decirles, que de verdad, vale la pena, vale la pena soñar, con un mundo mejor, pero más que soñarlo, hay que hacerlo, y ustedes lo están haciendo. Muchas gracias. 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 Gracias.